¡Hombre, hombre de verdad! ¡Alcá de repente somos sí! ¡Libre, señor, la rica! ¡Cantemos en contra! ¡Cantemos en la vida! ¡Queremos vivir! ¡Libre, suerte! ¡Al señor arquera! ¡Cantemos en tema de beber! ¡Cantos brazos! ¡Arden la bolsita! ¡Aquí todos vamos a vencer! ¡Hombre, con su sol! ¡Los vés interno! ¡Cantos a la planta en la rica! ¡Cantos brazos! 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 ¡Cantos brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada valioso que no cueste sacrificio Pero ¿sabe qué es lo más importante? Aún esas cosas dolorosas se convierten en instrumento de Dios Para demostrar que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y con Samuel pasa lo que pasaba con un esclavo Él servía fielmente a su dueño, a su señor Y siempre le decía también al señor de la casa, a su dueño A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Pero aquel señor del esclavo era ateo Y se molestaba, peleaba Pero como quería tanto a su esclavo Nunca lo echaba de la casa Un día salieron al bosque a cazar algunos animales Y en el camino El esclavo le dice Dios nos cuida Porque a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien De repente sale una tribu de caníbales Y arremete contra los dos hombres Los atrapan y los llevan a su territorio En una trifulca que se levanta de momento El esclavo y su señor quedan libres Pero el señor, la tribu, logró cortarle un dedo El esclavo dice Mi amo, a los que aman a Dios Todo le sirve para bien Y él se molesta y dice ¿Cómo es posible que sigas fiel a ese Dios? Que permita que tu palabra ruede por el suelo ¿No ves que nos hicieron prisioneros? Y también me cortaron un dedo Y como el esclavo insistió con la tesis Su señor le metió a la cárcel Poco tiempo después El señor volvió a cazar a algunos animales Y de nuevo la tribu le atrapa Y esta vez le tiene ya atado para ofrecerlo en sacrificio a los dioses Y vuelvo a comerlo Pero cuando ya está listo Se da cuenta que le falta un dedo Y el cacique de la tribu dice No podemos sacrificarlo Porque nuestro señor no acepta personas con defectos Y le dice Cuando el varón de su esclavo dice Es cierto A los que aman a Dios Todo le ayuda bien Me atraparon y no me sacrificaron Por el dedo que me cortaron anteriormente Pero no entiendo Si Dios es tan bueno ¿Por qué permite que estés en la cárcel? Y él dice Mi señor Si yo no estuviera en la cárcel De seguro hubieran caminado con usted Y como no me falta un dedo De seguro que a mí sí me sacrifican Es evidente hermanos y hermanas Que no queremos afirmar Que van a faltar los problemas Que van a faltar las luchas en este andar Pero es importante que se mantenga claro el estribillo A los que aman a Dios Aún las luchas les ayudan a bien A los que aman a Dios Aún las luchas contribuyen significativamente A forjar el carácter fuerte A forjar el carácter que se necesita Para transitar por esta senda en ocasiones Los grandes hombres de Dios En el texto bíblico Atravesaron situaciones difíciles Pero al final Estas circunstancias contribuyeron A que sus ministerios sean exiposos Así que hermanos y hermanas Cuando estas personas Han confesado su pecado Cuando han dicho que se van a apartar de su Dios Cuando han afirmado que van a dejar Los dioses falsos Los enemigos llegan a atacar Pero ahora la actitud de ellos es diferente Ahora no se sientan a llorar Ahora no van a dioses falsos Sino que le muestran o le demuestran a su líder Que ciertamente han aprendido la lección ¿Sabe por qué? Porque ahora dice Clama por nosotros al Dios verdadero Samuel También el servidor de la iglesia Cada vez que tomamos sus puertas Siempre está ahí Pedro Bonilla Aifá Y se partilla También saludamos al coro Dulces y melodías Que hoy Yo quiero ver La gente de Islabón ¿Dónde están la gente de Islabón? Yo estoy viendo manos de Islabón Quiero ver la gente de Islabón Un aplauso para Islabón Me dama Por Dios La gente de los brazos ¿Dónde están? ¿Pueden pararse la gente de los brazos? Puesta Barrosa ¿Dónde está Puesta Barrosa? ¿Dónde está Villa Progreso? Villa Progreso Esta noche la piña está dulce ¿Dónde está la piña? Está dulce ¿Cuánta gente? La gente de Rincón La gente de Rincón ¿Dónde está la gente de Sabanita? ¿Dónde está la gente de Sabanita? En nombre de la capilla de Cuestra Barrosa Queremos decirle a nuestros pastores en esta noche Que el Señor nos llene de bendiciones Que el Señor nos dé sabiduría Que el Señor nos dé inteligencia Para que puedan guiar la Iglesia Hasta la presencia del Señor Bendiciones de lo alto Y que Dios Todopoderoso Pueda multiplicar cada moneda Pueda multiplicar en gracia Sobre su familia Y sobre toda su casa Que el Señor nos bendiga Amén En nombre de la iglesia Capilla de la Piña Hago entrega de este presente A la pastora A la pastora Salia Mejina Junto a su familia Esperando que el Todopoderoso Como volvió aquí a su casa El niño fue en su casa Nosotros estamos gozosos En verdad La recibimos Con los brazos abiertos En nombre de nuestra capilla De la Piña Queremos hacerle presente A nuestro queridísimo César Martí Ya que Prácticamente es nuestro Es nuestro pastor En la Piña Y por eso nos negociamos mucho Y que permita el Señor Que Dios siga siempre usando Y dotándole de esa bendición Que Dios le bendiga a ambos A nuestras pastoras Por estar aquí con nosotros En estos días Gracias Las demás instituciones Los centros educativos Las asociaciones Pues Es el momento también para pasear A nombre de la Cruz Roa Sabaneta de Yásica Le entregamos Ese regalo A César Martes Primeramente Buenas noches A todos Y darle felicitaciones A todos los Patores Patoras Que dirigen Nuestros Evangelicos Que Dios Estaba conmigo Y que si Ese llamado De la de Dios Nada ni nadie Lo hubo pedido Yo regresé al seminario Después de unos años Estudié cuatro años Estuve tres años Pastoreando sola Estuve dos años Con Jeremia Y con mi pastor Ramírez Caraballo Y hoy estoy aquí En esta iglesia Que para mí Es una bendición Cada uno de ustedes Mis hermanos Amigos Gente de la comunidad Que me invita A ser parte De sus reuniones De ir a su casa A orar O a celebrar Un culto de acción De gracia Yo me siento Privilegiada Yo estoy A la gloria De Dios Y al servicio De la comunidad Quería despedirla Y en el lugar Mi gracia Por esta noche También es triste Que me invita De la comunidad Mi gracia Y en el lugar Mi gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!